Estamos en Fitur, sin duda la feria de turismo más importante de España y un referente internacional en el sector y por lo tanto Castilla y León un año más quiere tener una presencia yo creo activa y acorde también en la propia dimensión del stand de la comunidad a la dimensión del turismo y del sector turístico en Castilla y León. Es esta una cita obligada, una cita imprescindible todos los años y yo les agradezco que un año más estén también aquí presentes para trasladar todo lo que el sector turístico, el turismo, la oferta turística de Castilla y León muestra y ofrece en Fitur y de una manera mucho más importante todos los días del año en nuestra comunidad autónoma. Un stand, vuelvo a decir, de grandes dimensiones, un stand además intitulado con un lema significativo Castilla y León, Castilla y León tamaño familiar, que lo que pretende ser es una muestra, vuelvo a decir, de la dimensión, de la diversidad y de la calidad de los recursos turísticos de nuestra comunidad autónoma. Un stand en el que un año más la Junta se siente muy bien acompañada por los patronatos de las nueve provincias, por el Consejo Comarcal del Bierzo, por las asociaciones profesionales, que son de alguna manera los verdaderos motores, los verdaderos protagonistas, por las rutas del vino, creo que son siete ya las que están funcionando activamente en ese recurso imbatible, también de una enorme calidad, y yo quiero hacer también una referencia muy especial a las entidades sociales que nos están ayudando a desarrollar en nuestra comunidad autónoma, una comunidad tan extensa, un turismo para todos, un turismo inclusivo, un turismo basado en la accesibilidad total. Este año, como ejemplo del potencial turístico de la comunidad, hemos elegido, y hay aquí una cumplida muestra y representación, los caminos a Santiago en Castilla y León. Son doce itinerarios, son doce recorridos, son doce grandes rutas que al mismo tiempo transcurren a través de las nueve provincias de la comunidad autónoma, que entiendo que son perfectamente representativas de una comunidad histórica y cultural, que atesora un enorme patrimonio cultural, natural y también gastronómico, que son los recursos fundamentales de la propia comunidad autónoma. Vertebran una oferta turística en la que además venimos ya trabajando con previsión cara al año 2021, en el plan Jacobeo 2021, que es el próximo año santo, año Jacobeo, y que además creo que acreditan cumplidamente que nuestra oferta es una oferta de un destino integral, es decir, de un destino en el que se pueden superponer, en el que se complementan y enriquecen entre sí recursos muy diferentes que son los que los peregrinos, los visitantes y los turistas pueden encontrar en estas doce grandes y queridas trayectos, rutas de los caminos de Santiago en Castilla y León, de los caminos a Santiago desde Castilla y León. Creo que es un enorme acierto, que vuelvo a decir, coincide con una línea ya de trabajo a través del plan Jacobeo 2021. El aval del potencial turístico de la comunidad autónoma viene dado por unos datos que yo quiero calificar y exponer básicamente ante vosotros, ante ustedes, y que creo que son muy positivos en cuanto a la evolución del turismo. En primer lugar, vamos a hablar de los turistas, de los visitantes a Castilla y León durante estos últimos años. Y me van a permitir que la exposición de estos datos la haga en relación a lo que fueron los grandes objetivos que nos marcamos al comienzo de esta legislatura, 2015-2018, que está a punto de finalizar. En la investidura del año 2015, yo hice referencia en relación a estos objetivos a que lo que pretendíamos era que Castilla y León tuviera en estos cuatro años un total de 25 millones de turistas y dentro de esos 25 millones, al menos 5 millones de turistas internacionales. Pues bien, hoy, cuando acaba de finalizar 2018 y por tanto podemos hacer el balance de los cuatro años transcurridos, 2015, 16, 17 y 18, podemos afirmar que estos datos se han superado. Podemos hablar de una cifra total acumulada durante estos cuatro años de casi cerca de 31 millones de turistas, exactamente 30,6 millones de turistas. Podemos hablar de cuatro años en los cuales el número de turistas llegados a Castilla y León ha ido creciendo, de tal manera que el año 2018 fue precisamente el año récord de visitantes turísticos experimentados. Hablamos de 8,4 millones de turistas. Podemos hablar de, dentro de esos casi 31 millones de turistas, de 6,8 millones de turistas internacionales, de turistas extranjeros. Y finalmente podemos también, dentro de este balance, significar que hemos reiterado nuestra condición de líderes en esa gama muy especial de turismo de interior, que es el turismo rural, con aproximadamente cuatro millones de viajeros en el conjunto de estos cuatro últimos años. Esta llegada de visitantes e incluso el incremento de las pernoctaciones, lo que ha permitido es el crecimiento del sector. El sector ha crecido, el sector se ha reforzado y el sector está aportando cada vez más a nuestra economía, al conjunto de nuestra economía. Y me van a permitir también que, en clave de balance y en relación con estos últimos cuatro años, pues yo les pueda exponer algunos datos. No quiero extenderme mucho, pero sí algunos datos. Durante estos cuatro años ha crecido en Castilla y León en 2000 el número de empresas vinculadas al sector turístico. De tal manera que al finalizar el año 2018 ya eran 31.700. También han crecido en 1.300 el número de los establecimientos, hoteleros, hosteleros, de restauración, turísticos, que se vinculan a ese parque y a esa iniciativa empresarial. Muy importante, estos cuatro años han visto crecer en un 10% el gasto turístico. De tal manera que podemos decir que ese gasto, en consonancia al incremento de turistas, ha ido creciendo año a año y ya en el año 2018 ha sobrepasado el listón de los 2.000 millones de euros de aportación del gasto turístico a la economía regional. Y finalmente, en términos de empleo, el sector también nos ha dado buenas noticias. En los últimos cuatro años ha generado 6.400 nuevos empleos, cerrándose el año 2018 con un número récord, con cifra histórica, en el número de afiliados a la seguridad social dentro de las ramas del turismo y de la hostelería. Y estamos hablando nada más y nada menos que de 73.500 afiliados a la seguridad social. Como yo siempre digo, y este stand pretende ser una muestra, y desde luego la fortaleza en el día a día del turismo en Castillo no demuestra, esto se debe fundamentalmente a dos factores. El primero ya lo he citado y pretende gráficamente el stand ser una muestra de ello. La enorme riqueza que desde el punto de vista patrimonial, cultural, natural y también de la industria gastronómica y enológica vinculada al turismo tienen los recursos que nosotros ofrecemos. Y en segundo lugar hay que destacar el enorme esfuerzo y dedicación de un sector que cada vez está más profesionalizado. Pero me van a permitir también, ya para ir finalizando esta exposición, que haga referencia a aquellos hitos que dentro de la política turística de la Junta de Castilla y León han pretendido acompañar a unos buenos recursos y a unos excelentes profesionales turísticos en la comunidad. Y al respecto me van a permitir simplemente cinco datos más. El primero, a lo largo de estos cuatro años hemos actualizado, hemos completado, hemos puesto al día la normativa turística. En una doble dirección hemos potenciado la ordenación del sector y al mismo tiempo hemos combatido el intrusismo. Nos parece que la apuesta por la calidad, es más, por la excelencia, es fundamentalmente la de ordenar, la de tener un buen marco, un marco moderno, que comprenda todos los vectores y sectores que abarca el turismo, pero indudablemente apostando por los profesionales, por el turismo profesional. En segundo lugar, hemos apoyado más de 500 nuevos proyectos empresariales, todos ellos basados en una exigencia y en una condición. La apuesta por la calidad turística. Hemos ayudado también, y es un factor fundamental, la formación. Hablamos de profesionales y la formación de los profesionales es fundamental. Y hemos, durante estos cuatro años, apoyado acciones de formación que han beneficiado a 8.000 profesionales del turismo de la comunidad. Hemos promocionado el turismo de Castilla y León. Y podemos hablar de 9.000 contactos profesionales, también, lógicamente, los que se celebran en ferias como este. Hoy, en este momento, estamos en el stand más representativo, más comercial, más visual, pero en otro stand, dentro de la propia Feria Fitur, hay una zona de negocios del turismo de Castilla y León. Y a lo largo de estos cuatro años, digo, hemos puesto en marcha, hemos apoyado 9.000 contactos profesionales con operadores turísticos de 40 países distintos. Y, finalmente, hemos hecho esfuerzo también, en materia de infraestructuras, por mejorar la señalización de casi 100 recursos y rutas. Quiero destacar, en este caso, porque es coherente también con el espacio que le dedicamos en la edición de este año 39 de Fitur a los caminos a Santiago por Castilla y León, la elaboración de unas directrices para la señalización oficial del camino de Santiago, que podemos dar la noticia también que, afortunadamente, que a través del Consejo Jacobeo han sido adoptadas y se han adherido a ellas las otras comunidades autónomas por las que el camino de Santiago o los caminos de Santiago transcurren. El broche a todo este conjunto de actuaciones públicas se producía justamente en el día de ayer y algunos de ustedes han podido seguir la noticia. El Consejo de Gobierno aprobaba y la consejera de Cultura y de Turismo anunciaba y presentaba aquí, en Fitur, el plan estratégico del turismo de Castilla y León para el periodo 2019-2023. Un plan del que me gustaría destacar exclusivamente tres cosas. En primer lugar, se ha elaborado con una amplísima participación del sector. Su objetivo es consolidar la buena marcha que denotan los datos que, tanto en evolución de turismo como de evolución económica y de empleo del propio sector, yo les he aportado anteriormente. Y lo que pretende, fundamentalmente, es anticiparse a los cambios inmediatos que ya está experimentando el turismo, buscando, fundamentalmente, la excelencia a través de tres factores que son fundamentales, insisto, la profesionalización, la innovación y la internacionalización. Creemos que una buena prueba de esa apuesta, que es una apuesta estratégica que está dando muy buenos resultados a la comunidad, es este stand de Fitur y por eso estamos aquí y por eso hoy vamos a compartir este espacio, esta mañana, pues con todos aquellos que hacen realidad estos datos. Estos datos no los hace realidad el presidente de la Junta de Castilla y León, pero sí los agentes turísticos, los profesionales turísticos, que también con nosotros dan vida a lo que sin duda alguna para todos los castellanos y los leoneses es un stand que nos llena de orgullo, incluso este año mejor situado cara a los miles de visitantes que todos estos días están acudiendo a Fitur, también para contemplar la oferta turística, los recursos inigualables del turismo en Castilla y León. Y dicho esto, pues me pongo a su disposición.